...Puerto Rico, mueve la fantasía, te llena la pantalla de glamour y estrella, de diversión y variedad, música y alegría, te sorprenderás de lo diferente que suele ser Iris Yagón, la que tú esperas en el super estreno de Ahí viene Iris Yagón, comenzando hoy a las 8 por Televisentro de Puerto Rico. ¡Gracias!